Gracias, oh Jesús, por demostrar tu gran amor al mundo entero, entregando tu vida en la cruz del Calvario. Un gran amor que tú nos tienes y lo sigues demostrando hasta hoy con nosotros, más por amor, más por amor. Yo no sé por qué mi Jesús murió por mí en una cruz. Si soy hombre menor que él, no merecía la salvación. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Como cordero fue llevado al matadero para morir. Y mis pecados, mis rebeliones, las cargó allá en la cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Y con su sangre derramada, me dio la gracia para vivir vida nueva. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Despreciable desecho de hombres, varón de dolores, colmado de injurias, son nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Él fue herido por nuestros pecados, murió por nosotros. Desecho de hombres, con sus sufrimientos, seremos salvados. Y con sus dolores, seremos curados. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Fue arrancado de entre los mortales, entregado a la muerte, en vez de nosotros, y su sepultura entre los malvados. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Por haberse ofrecido a sí mismo, tendrá descendencia. Sus días serán largos, cuando haya llave plazca. Lo hará por su mano, y verá la luz, seremos salvados. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará. Gracias por ver el video. Venid pecadores, venid a la cruz, adorar la sangre de mi voz. Venid pecadores, venid a la cruz, adorar la sangre de mi buen Jesús. A los ocho días de su nacimiento, derramó su sangre, en el santo temblor. Derramó su sangre, en el santo templo. Fincado en el huerto, haciendo oración. Sudo mucha sangre, nuestro Salvador. Sudo mucha sangre, nuestro Salvador. Sudo mucha sangre, nuestro Salvador. El Señor nos dice. Perdónense, hermano. Perdónense, hermano. Perdónense, hermano. A todos los hombres, con gran voluntad. A todos los hombres, con gran voluntad. Venid pecadores, venid a la cruz. Adorar la sangre de mi buen Jesús. Adorar la sangre de mi buen Jesús. Perdónense, hermano. Perdónense, hermano. Perdónense, hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Al vernos nos maltratan, gritan a nuestro lado. Si es probado en Dios, que Él les ponga salvo. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos. Señor, no quedes lejos y ven pronto a ayudarnos. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? 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 Te busco y no respondes. Día y noche te llamo. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? 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 ¿Por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios mío, perdón, perdón Olvida mi extravío, oh Dios de amor Olvida ya mis culpas Perdón, perdón Perdón, perdón A tiempo que escuchaba Tu dulce voz Qué tierno me llamabas Oh buen pastor Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Mas yo insensato inicio Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Tu corazón Tu corazón Perdón, perdón 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 Perdona a tu pueblo, perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por tus profundas llagas crueles Por tus salivas y por tus hieles, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Por los tres clavos que te clavaron Perdónale Señor Y las espinas que te cruzaron Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor Perdona a tu pueblo, perdónale Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la penitencia, caminamos en la cuaresma, reflexionando en nuestro interior. En el desierto de nuestras almas, encontramos la fortaleza para resistir las tentaciones. Oh, cuaresma, tiempo de cambio y de luz. Nos guías a la renovación con humildad y arrepentimiento. Oh, cuaresma. Tiempo de cambio y de luz. Nos guías a la renovación con humildad y arrepentimiento. Oh, cuaresma. Oh, cuaresma. Tiempo de cambio y de luz. Que este tiempo nos acerque más, más a ti. Nuestras acciones refleje tu amor. Señor, que al final de este camino de sacrificio, encontremos la alegría de la resurrección. Oh, cuaresma. Oh, cuaresma. Tiempo de cambio y de luz. Oh, cuaresma. Tiempo de cambio y de luz. Nos guías a la renovación con humildad y arrepentimiento. 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 Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Pequeña mi alma Su culpa confiesa Mil veces me pesa De tanta maldad Mil veces me pesa De haber obstinado Tu pecho rasgado Perdón, oh Dios mío Perdón, oh Dios mío Perdón, oh Dios mío Perdón y piedad Yo fui quien del duro Madero inclemente Te puso pendiente Con vil y piedad Por mí en el tormento Tu sangre vertiste Y prensa me diste De amor y humildad Perdón, oh Dios mío Perdón, oh Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Perdón y piedad Y yo en recompensa Y yo en recompensa Pecado a pecado La copa he llenado La copa he llenado De iniquidad Más ya arrepentido Perdón, oh Dios mío Te busco lloroso Te busco lloroso Oh Padre amoroso Oh Padre amoroso Oh Dios de bontad Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia. Perdón y piedad, perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y clemencia. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a asumir? ¿Quién te clavó cordero? ¿Te condené a morir? Miras a mí, tu muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, señora, hoy nos has dado luz. Miras a mí, tu muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste en vida, yo te lo doy así. Virgen dolorosa, madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen Dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Señora Virgen María, contigo quiero llorar, pues muere mi Dios y ha ido, y muerto mi gozo está. Pues muere mi Dios y ha ido, y muerto mi gozo está. Virgen Dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen Dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Vosotros los que pasáis por el mundo con dolor, Decidme si lo sabéis, ¿quién sufre igual que yo? Decidme si lo sabéis, ¿quién sufre igual que yo? Virgen Dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen Dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres con amor. Virgen Dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, sufres en silencio. Virgen Dolorosa, Madre del Señor, sufres en silencio, 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 upload conaches y venguencio, sufres en silencio. ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Extiende por el mundo tu reino de salvación! ¡Oh cruz, fecunda fuente de vida y bendición! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Impere sobre el odio tu reino de caridad! ¡Alcancen las naciones el gozo de la unidad! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad! ¡El río de la gracia! ¡Apague la iniquidad! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡La gloria por los siglos! ¡A Cristo libertador! ¡Su cruz nos lleve al cielo! ¡La tierra de promisión! ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh cruz! ¡Oh cruz! ¡Oh cruz! ¡Tú nos salvarás! ¡Gracias! 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 Como cordero fue llevado al matadero para morir! ¡Gracias! 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 Por amor, entregó su vida en una cruz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!